hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de youtube chicos chicas gamer bueno amigos muchos me han preguntado que si vale la pena invertir gemas gastar gemas en los eventos sobre todos los nuevos jugadores me han preguntado que si vale la pena gastar en este evento que está aquí amigos yo les quiero responder de la siguiente manera si ustedes tienen muchas pero muchas gemas para gastar en los eventos lo pueden hacer es decir si tienen mucho dinero porque cada quien gasta en lo que le dé la gana en lo que le gusta y nadie aparte de ustedes se lo va a impedir así que la decisión de ustedes es de gastar si desean por ejemplo aquí gastan gemas para estos cofres ustedes lo pueden hacer si tienen si tienen el suficiente dinero ahora los nuevos jugadores pueden gastar en esto respondí si respondí chicos y si ustedes lo desean si no desean gastar en esto pues obviamente no pueden gastar y listo amigo porque porque nadie los va a obligar que no que si podemos recargar y gastar en esto amigos lo pueden hacer con toda la calma del mundo no sé qué tan beneficioso sea tener esto desde ya la verdad no nunca me equipa uno de estos pero pueden gastar en los eventos que ustedes consideren prudentes y esté al alcance de su bolsillo obviamente si eres una persona que no gasta dinero y tienes muchas gemas acumuladas y deseas invertirla en otros eventos por ejemplo en como en el tiro al blanco amigo lo puedes hacer sin miedo chicos porque porque las personas que no tenemos la facilidad de de recargar gemas pues obviamente vamos a estar limitados a ciertos eventos es decir vamos a estar reuniendo reuniendo gemas para cuando salga un evento beneficio beneficioso como el evento de tiro al blanco donde vamos a ganar muchas gemas level 7 o el evento de arma divina tal vez el evento de los dragones para ganar los los ítems para subir las habilidades esta vez para ganarnos los dragones para montar quién sabe pero esa es decisión de cada uno de ustedes en cuanto a que si vale la pena gastar en eventos si amigos siempre y cuando tengas el dinero y siempre y cuando sepas que es lo que te va a dar ese evento por ejemplo este evento de aquí está está te va a dar ropa donde estaba me lo quitaron ahorita lo que voy a ver hoy dios mío este este te va a dar aquí gemas si ustedes quieren obtener gemas level 9 desde ya con 18 mil gemas eso es de ustedes es decisión de ustedes entonces dicho esto amigos vamos a ver qué me toca a mí en este en este día de reventar huevos con jodín a ver qué pasa vamos a darle clavo de uno chicos así que dicho estos chicos espero que me hayan entendido ustedes pueden recargar y gastar las gemas en lo que le plazca y siempre y cuando esté destinado a un buen uso recuerden no malgastar sus gemas en cosas absurdas como modas y otras cositas que no no es beneficioso para nadie así que vamos a tirar otro a ver y la suerte no está de mi lado una cosa importante aquí es que por ejemplo yo aquí me gané 2 ss 2 s 8 dorados digo violetas perdón estoy un poco chiflado parce 2 ss violetas no puedo romper más el huevo que pasa ya se me acabaron ok 2 ss violetas es decir que ustedes si gustan pueden intentar con 1200 gemas y puedes intentar es tratar de ganarse un s dorado desde ya hola madre y soy yo desde ya y lo pueden vender acá los ítems de los de los héroes que les hagan por ejemplo y aquí voy a vender todo esto y dios mío cuántos tengo tan tan 582 k de héroes sin usar dios mío yo cuántos siglos tengo que no entró acá yo tengo como 20 años que no entraba acá a vender nada todo ese poder miren todos esos héroes lo tengo ahí ya los tengo completos pero no te vamos a vender no te vamos a vender no te vamos a vender te voy a coleccionar porque no sé para qué me vas a servir de pronto me sirvan para los para los caballeros voy a dejarlos sin vender pero 580 y 2k para vender en espíritu eso es mucho amigos un gusto haber estado con este vídeo espero te haya gustado recuerda amigos puedes gastar en lo que a ti te plazca nadie te lo va a impedir eso sí recuerda muy bien leer lo que te va a dar el evento y preguntarle a las demás personas por si no te enteras cómo va eso de que que me sirve este ítem para qué sirve lo este voto otro perdón así que dicho esto mil y mil gracias por el apoyo y hasta la próxima y y